...vamos a la tienda de Roberto a preguntarle cuáles fueron sus emociones acerca del partido... ...el selfie contra el Inter... yo te dije, yo te dije... ...tirito, vio, ya es con su arma de la policía... ...puta, fue, 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 fue un mal... ...el Inter jugó muy bien en el segundo tiempo... ...por favor unas lágrimas, unas lágrimas... ...ya lloré de los... ayer era porque vio la policía... ...me encontraba llorando porque al mismo tiempo eliminaba Sería... ...así que... ...a mis dos equipos, así... ...en el mismo segundo... ...ya, entonces... ...cuál vendría a ser la final... ...ya, yo digo... ...barcelona... ...barcelona-Inter, sí o no? ...barcelona-Manchester... ...mi viejo dice... ...Manchester-Barcelona... ...yo digo... ...delita no... ...no fue pleno entre... ...no fue pleno entardo... ...